Hola soy James, bienvenido a un nuevo video, esta vez el sujeto desconocido terminará un dibujo pendiente, este será un personaje de anime, aunque lo niegue, es Otaku XD, este sujeto es demasiado irresponsable, porque le piden dibujos y nunca los termina, por culpa de él sufro de infartos y me da mucha ansiedad, bueno, sin más que decir, deja tu like, suscríbete, y que comience el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La quiero perder, bueno en lo que terminas iré a buscar algunas palomitas, ahí nos vemos al rato Otaku, y de paso te cambiaré la canción de fondo porque esa que tienes no me gusta XD. Gracias por ver el video. 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 Hola. ¿Cómo vas con el dibujo? ¿Cómo vas con el dibujo? Recuerda que faltan 10 minutos para que comience mi novela, y ya tengo listas las palomitas, y cuando comience mi novela no quiero ruido provocado por tu música de fondo, o si no me dará mucha ansiedad. Bueno, ya vuelvo iré a encender la televisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Like y suscríbete, no cuesta nada, es 100% gratis, además el sujeto desconocido se va a poner triste y le dará mucha ansiedad, ya luego me toca que morderlo para que no haga la suicidación, bueno, ahí nos vemos en otro video XD. Gracias. Gracias.